Soy Alexis, soy Chuchotene, en Play Directo desde Last Day on Earth. Aquí estamos otra vez con esta entrega de este pequeño juego. Y empecemos. Dejé el juego justo en el capítulo anterior. Déjame estirarme. Listo. Continuemos con esto. Veamos. Beta, ajá, ajá. Obten piezas, motor, funcionen las detrás. Ok. La orden de zombies ha atacado. Esto está bien duro. Vamos a ver. Venaditos. Un zombie bien tonto. Toma por cabrón. Toma por cabrón. Me llevo la cuerda. Ven. Esto pasa cuando pasa la horda. Se come la casa. Así que tengan cuidado con lo que hacen. Le cogemos comida. Yo creo que voy a agarrar un poco de comida porque me estoy muriendo. Voy a correr para acá. Voy a atalar varios árboles. Miercoles. Vamos a ver. Leña. Herramienta rota. Bueno. Esperen nada. Agarrar las vallitas. Voy a agarrar esto. Yo creo que eso no lo voy a necesitar por ahora. Así que vamos a agarrar esto. Estuve a nivel. Perfecto. Vengo. Me pico esto. Y ahora vengo aquí. Y ya me aprendí. Qué susto. Ok. Vamos a hacer un hacha. Petito. Excuse me venadito. Me llevo esto por si acaso. Venado. Largo. O me cague la puerta. Empezar así de aquí. Aquí voy a hacer una ventana. Aquí una puerta. Y aquí una ventana. Y ventana. Y aquí una pared. Así de lindo. Un consejo. Cuando están a través de las ventanas. Sí pueden pegarle los zombies. Así que. Solo un pequeño consejo. Cuánto vale la caja. Necesito eso. Vamos a buscar. Creo que yo tengo en el carro. No, no tengo. Hoy vamos a dar viajes por ahí. Vamos a ver si el avión ya se estrelló. A ver. No creo que sí. Voy a agarrar esto. Tengo mucho lag. Había escuchado que había un bote incluyendo. Ven ahí te dicen cuando tengo hambre o tengo sed. Había un bote nuevo. Algo que pusieron. Un bote. Había escuchado. Ok. Vamos a poner la caja. Muebles. Cajita. Aquí. No. Acá. Cerrar. Vamos a guardar cosas. Ahora sí podemos guardar. Voy a poner esto por aquí. La carne la guardo. Madera o. Digo piedra. Me la. Yo creo que sí me la llevo. Vamos a ver las cosas que están en el carro. Vamos a coger todo. Vamos para atrás. Vamos para arriba. Así que vamos a ponerlo por aquí. Cuerdas por acá. Machete por acá. A mí no me gusta usar mucho las cosas nuevas como el machete y todo eso porque quiero guardarlo. Así que cuando sea necesario voy a tener un machete cuando me venga una horda. Voy a armar esas hojitas. Digo las vallas. Tengo ganas de tomar algo. Vamos a comer y tomar algo. No puedo ver bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos a mover esto aquí. Y a ver dónde no molesta. Uy, se hay un reloj que se mueve. Uy. Yo creo que. Allí arriba no molesta. Ven. Ahí está el evento. Mostrar. El avión estrellado. Voy a comer algo y vamos. Si no era. Era inventario. No. Dividir es para hacerlo. Esto es lo que te sobra. Ahora, boten esto, pero la botella déjenla. Porque la pueden llenar con algo. Con agua. Vamos a correr al avión. Por mientras me voy preparando porque... Horda de zombies. Aquí voy. Tengan cuidado con lo que hacen. No me alcanza. Ah, no, en la caja no. Esto sí, creo. Si acaso. Vamos a armarnos. Aquí te pueden dar muchas cosas. Eso es lo bueno. Tengo 70 de energía. Así que aprovechar eso. Solo me da... Me da para tres vueltas. O sea, de ida, vuelta, ida. Así que mejor lo aprovecho. Cargamos. En este momento del día, los zombies te distraen. Veamos qué hay por aquí. Tienen que tomarse su tiempo ahí. Ver lo que hay. Primero voy a ver qué hay. Esto es importante. Esto es importante. Y lo cierro. Después ustedes pueden volver a agarrar. Pero solo tienen 33 minutos o algo así. El gorrito me lo voy a poner de una sola. Oh my goodness, soy town. Mucha rana. Vamos a revisar. Cuando hay más bolsas, es donde hay más cosas. Así que revisamos bien. Ve. Estas cartas son lo más importante. Si encuentran una, agárrelas sin pensarlo. Son para abrir bunkers. Así que... Úsenlas. Vamos a abrir aquí. Vamos a ver. Botas ya tengo. Tela. Ahorita no voy a desnistrar todo eso. Detrás de cámara lo voy a hacer todo. Voy a sacar todo lo de aquí. Mételo en cajas. Ve. Botella de agua. Entonces sí dejo esto. Aquí. Un martillo. Me lo llevo. Llevamos aquí también. Hay una persona quemada. Pobrecita. Esto no. Voy a utilizar aquí. Esto es larguísimo. Así que... Hay que esperarse un poco. Un celular. Pero ahorita... Espera. Esto sí me va a funcionar mucho. Agarren esos bolsos porque son los que te dan vida. Te dan casi completa vida. 50 creo. Nada. Ahorita estoy en busca de armas. Hay pistolas en este juego y toda la cosa. Había visto que hay una metralleta y toda la... Y toda la varilla. A ver. Me llevo esto. Me llevo comida. Después yo voy a reunir todo eso en un bolso para poder tenerlo ahí. En la orilla. Ostras. Vamos a ver. Voy a comerme por esto. Me llevo el mal bueno. Ahora sí parezco un soldado. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Voy corriendo y te pego en el culo. Vamos a ver. Machete. Carnicero. Que ha llegado tu papi. Vamos a ver esa otra. Esa otra parte. Una palanca. Medicina. Esta cosa donde iba aquí. Vamos a comernos todo esto. Esto te da vida por si acaso se preguntan. Y me voy a llevar esto. Si me queda un pequeño espacio por si acaso. Y vamos a que lloro, ¿no? Ok. Me llevo esto. Me llevo esto. Me llevo esto. Perfecto. Está guapísima esta zona. Eh, eh, eh. ¿Qué pasó, ma? Compadre. Guachanga en la canga. Zombie errante. Sácate. Sácate. Yo no quiero pelear. Oh, quizás sí. Quién sabrá. Me llevo las curas. Y esto. Ahí tengo moquillos. Está muy rápido. Buena. Ya llevo casi la mayor parte del juego aquí viendo. Pistola. Esto para acá. Y esto para allá. ¿Ven? Así que revisen aquí la zona bien. Llevense lo más importante. Comida. Todo eso. Por ahora. Lo que necesitan. Es la comida. Y armas. Ya que. Ahí tendrán otras oportunidades para agarrar otras cosas. Vamos por aquí. Agua. Ah, les quería enseñar algo. Mira. Voy a agarrar esto. Lobo. Sácate. Perro malo. Perro malo. Perro malo. Eso es lo que pasa cuando un perro se mete conmigo. Vamos a hacer esto. Ay, ay, ay. Me voy a mear encima. Miren eso. Tan censurado. Lobo. Así se marca el territorio. Encima tuyo. Soy tan malo. Escuchara, ¿no? Es algo muy gracioso que se puede hacer en este juego. Me hable la cara a todos los zombies. O ese pobre hombre que está muerto. Entonces siguen. Sprint connection cancel. No importa eso. Lo que acaba de aparecer. Ok. No se metan en lo que nos importa. No puedo mover eso. Así que. Voy a hacer eso. Detrás de cámaras. Agarrar todo eso. Pobre lobito. Lo han meado encima. Toma, por favor. Yo voy a hacer. Voy a recolectar todo eso detrás de cámaras. Por mientras quiero estar aquí jugando con ustedes. Mapa global. Ducha. Los zombies y animales pueden olerte. Vigila tu higiene. Hablando de eso. La ducha es importante solo porque hay un zombie especial que se llama tóxico. Zombie tóxico. Y te vomita tóxico encima. Eso te hace mucho daño y además este zombie te deja un olorcito ahí como apudriéndose. Entonces los lobos y zombies te huelen más rápido. Y se acercan incluyendo si están a muchas distancias. Ahí ando aquí todo descomodado. La horda de zombies. Eso va a llegar entre días ahí. Ahí vamos a ver. Quizás detrás de cámaras vaya a armar un poco más. Algunos animales como los lobos son agresivos cuando tienen hambre. Otros saldrán corriendo si te ven. Ahí ya están hablando del venado. Esperamos un toquecito. Aquí tenemos madera. ¿Cuál madera? Hola venadito. Hola venadito. Ay, qué hablando venadito. Miren, si logran destruir todo lo que están aquí en su casa. O sea, pierden de todo. Voy a poner esto por aquí. Ropa militar. ¿Qué he hecho? Nada. Vamos a quitarnos esto. Voy a dejarme los pantalones ya que están bien malos. Voy a cambiarme esto. Pongo la gorra. Yo siempre uso así. Dejo lo mejor. Y guardo lo peor. ¿Qué qué? Guardo lo mejor. Y... Y... Y uso lo peor. Eso es. Voy a empezar aquí. Yo creo que voy a hacer un poco más de cosas, así que... Hola venadito. ¿Cómo está venadito? Miren, miren. Así se caza venados. Miren, miren. Miren, miren. Miren, miren... 13 años pero no te vayas rodrigo 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 a mí la quita carlos ya carlos como la familia como va como si a ver también huelen mío no yo sé que me apesta el trasero pero te vayas carlos carlos me cago en todo carlos 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 rodrigo sabe lo que me jocarlos que te matará sorry ahora esto pobrecito rodrigo no se preocupen están dormidos nada más le agarre un poco de pechuga y cuero eso es todo está dormido no sintió nada no sintió nada está dormido este lajo horrible me está matando no me van a matar los zombies ni los lobos rabiosos ni los lobos normales ni los zombies gigantes ni nada de eso me va a matar el ajo hablamos un poco de árboles y armamos un poco más de la casa aquí más para acá y este último cuando terminan talando todos los árboles en su zona ya no quedarán pero si ustedes van a otra parte talan árboles ahí y el día siguiente llegan si habrán unos nuevos vamos a ver voy a destruir esta zona cuando ustedes destruyen algo no recibirán los objetos así que tengan cuidado con lo que destruyen vamos a ver voy a hacer mi super casa perfecto voy a poner otro aquí otro aquí me quedo sin madera ahorita ya van a ver lo que estoy terminando de hacer voy a conseguir más madera vamos a ver ala ya me quedé sin árboles vamos a ver solo me va para uno más aprovechando voy a poner una puerta aquí o sea no me voy a terminar moviendo no lo puedo rotar a ver sería no lo puedo rotar creo que sí ah solo los muebles se pueden rotar después continúo veamos por aquí viajamos un poco esperando ven una caja que cagada está súper lejos viajamos viajamos vale la pena ir por la caja veamos lo que tengo en mano voy a cargarme con un bate y con el martillo porque ahí están los zombies que te tiran ácido esos pinches zombies te van a matar te van a comer y no sé qué más que van a hacer así que tengan cuidado 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 y tendré que dejar el video ahí porque ya no me queda energía vamos a ver es un toro todo todo terreno todo terreno aquí se pueden construir carros los carros te sirven para ir a las atalayas en las atalayas mejor me agacho en las atalayas tú puedes desbloquear más parte del mapa talamos árbol me agacho a veces la caja está siempre al centro ok a veces no siempre una vez me la encontré justo en nuestra esquina vamos en el mapa fíjense siempre en el mapa vamos hay un zombie lo evito otro zombie camino lentamente soy un pinche ninja hay un zombie te pueden escuchar cuando haces algo digamos como esto abrir una caja vamos a abrir rápido un botón espérate voy a recoger todo lo que se pueda vamos a ah estos son estos son estos son estos son escupidor tóxico sácate bro yo no quiero pelear ah ya me llenó van a necesitar como tres para poder enfrentarme diantres que pelea más épica espero que no solo sea un gordo o que con mordedor rápido tengan cuidado con esto son rapidísimos y el errante ya me vio déjame agarrarlo como si fuera un tonto toma cabrón muere a tu casa vámonos me lleva un machete enorme bueno como pueden ver aquí me quedé tengo hambre nos vemos charano déjame meterme aquí rápido tengo dos de experiencia para aprender veamos ok este cupón aún no sé si alguien sabe por favor dígamelo no sé qué encallados como siempre usar creo que esta cosa la voy a botar si acaso y el cupón para mire mire si usted mantiene apretado cupón para canjear por una caja de reacciones en el terminal del búnker se puede encontrar en el búnker o en otras ubicaciones peligrosas ostras bueno chicos aquí les dejo el video y como siempre que dios los bendiga y que la mano santa de chayan los acompañe mucho buena cosa nos vemos chao chau 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 Gracias por ver el video.